¡Adelante desafiantes del norte! ¡Guapanquito Caliente Viejo! ¡Y ahí viste, papá María! ¡Vamos a ver, muchachos! ¡La jugada es de 48 grados! ¡Es un toro champardito, criollito! ¡Vamos a ver la salida salvaje! ¡Aquí se viene, aquí se viene! ¡Virta, papá, y no va! ¡Y el arma de la fuerza, la fuerza! ¡Vaya, espénteco arbolido! ¡Ese 48 allá del niño con sentido arriba! ¡Una en el prestatio en el aire! ¡Bonito, trabaja los presumes de esa manera! ¡De esa forma! ¡Sigue el veneno, sigue! ¡La fuerza mató del 48 grados! ¡Es de los espadines viejo! ¡Ajá, papá, papá! ¡Sigue el apatamiento! ¡Sigue el acondelo de reparo! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Vamos a ver, venenazo, venenazo! ¡Vamos a ver, venenazo! ¡Con sentido, pide lazo, pide lazo! ¡Échale lazo, papá! ¡Échale lazo, papá!